Cristo muerte, Cristo vida, Cristo señor y pueblero, palabra y no palabrero, sufre, muere y resucita, inquieta llama me invita al rancho de los villeros. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Que tranquilamente pueda encontrar una capilla en donde pueda sentarse, pueda encontrarse con Dios, con uno mismo. Bueno, entonces esta obra que está terminada la vamos a bendecir ahora y creo que lo más importante es que después, a partir de ahora, cada uno pueda acercarse en el momento que quiera y aprovechar para rezar. O sea, a veces uno está inclusive muy acelerado, no sabe qué decisión tomar, a veces uno necesita un momento de paz, uno dice una promesa de rezar un rosario y no encuentra el espacio. Y bueno, este lugar es el lugar adecuado para venir, sentarse, rezar, encontrarse con Dios, encontrarse con los mejores pensamientos e ideales que podamos tener y, bueno, después salir y salir con esa fuerza que solamente nos puede dar Dios. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y esta gruta está hecha con mucho cariño, con mucho afecto, hecha puesta piedra por piedra por Francisco. ¡Gracias! 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 ¡Qué increíble de todo! La verdad que... ¡Sí! ¡No! Aparte... ¿Así que Pepe sabe la historia esa? ¡Sí! ¡Claro que la sabe! ...que está con nosotros por una promesa que él hizo y que me la contó en su momento y que obviamente nos dejó una gruta hermosa y en honor a alguien que siente en el corazón y que está presente en este momento. Y usted va descubriendo a un Cristo del cuerpo entero, tan concreto y compañero, que hace vidas tan sencillas, es el Cristo de la villa, el Cristo de los villeros.